Saludos loconachos y locones, yo soy el Locon Gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3x1 Vamos a ver caer tres temas muy interesantes Hablaremos de Twitch que coge el canal de Ninja para promocionar otros canales También vamos a hablar de la revisión de Nintendo Switch que dura 5 horas con Zelda Breath of the Wild Y también hablaremos sobre Roblox que ha superado a Minecraft Pues bien dejando todo claro, vamos Mumbu, vamos allá Muy bien vamos a empezar con estas noticias 3x1 Y el primer tema que vamos a abarcar es relacionado con Twitch que ha usado el canal de Ninja, el viejo canal de Ninja Para promover otros streamers, para promocionarlo ¿no? Ahí usted entra al canal y verá muchos streamers que no son Ninja ¿no? Te dice claramente un mensaje, Ninja está en otro castillo Refiriéndose que está en Mixer, pero están usando lo que es su canal, su plataforma Para darle publicidad a otros streamers que cubran el espacio de ninjas Ninja era el número uno de Twitch, era el más popular, el que tenía más personas Y claramente le ha hecho un daño grande a Twitch Porque se te ha ido tu mejor hombre, el hombre realmente que también explotó más la plataforma ¿no? Aunque hay muchos streamers muy famosos Pero Ninja fue el que explotó, se hizo grande aquí Y realmente era el número uno El número uno, aunque por ejemplo Tifue o otro más sean ya mejor que él en Fortnite Pero aún así seguía siendo el número uno Porque prácticamente no todo se basa en tú ser el número uno Ya tú ser uno de los mejores está bien Pero si tú eres el más carismático, que la gente simpatice más contigo Es mucho mejor todavía Porque esto no se trata de ser o no ser mejor Hay otro por ahí, un youtuber que está creciendo muchísimo Y por ejemplo Lolito es mejor que él Estamos hablando de TheGrefg ¿no? Es un gran youtuber Claramente hacía Call of Duty antes, se fue a Fortnite Era manquísimo Pero ahora sabe jugar mucho Pero prácticamente si tú lo comparas con otro No tiene esas habilidades Y su crecimiento es grande ¿Por qué? Porque la gente le gusta, por ejemplo, como es él Le gusta su contenido Que eso no vale realmente tú ser el mejor o no ser el mejor Lo que cuenta es entretener y ninja entretenía Esto yo lo veo algo sucio ¿no? Por parte de Twitch Porque está resentida Le ha dolido mucho a Twitch que se le haya ido el número uno Que se le haya ido ninjas Y viendo los últimos resultados Realmente Mixer está creciendo Y no solamente que Mixer está creciendo Hay gente que han visto lo mismo que yo Y se está yendo a Mixer ¿Por qué? Porque claramente al entrar ninja Da más oportunidades a que la gente te vea ¿no? Porque no hay tantas personas como en Twitch O por ejemplo como en YouTube Que claramente un usuario te puede encontrar más fácil Porque hay menos personas En una plataforma que va en desarrollo Y no será el último fichaje Vendrá más ¿eh? Vendrán más fichaje Entonces yo por eso también me voy a Mixer Porque creo que hay más oportunidades Cuando suba gameplay haré aquí una recopilación Y lo subiré a YouTube Haré como hacen muchos YouTubers El canal de YouTube no cambia en nada Mi canal sigue igual ¿no? Claramente es cuando vaya a ser directo Lo haré en Mixer Grabaré esos directos Y claramente haré un resumen breve Para subirlo a mi canal Para el que lo quiera ver ¿no? Sobre cada vez que juegue en Mixer Así que ya lo saben Vamos a ¿no? Vamos a aprovechar Ahí debajo En la descripción de este video Está mi cuenta de Mixer Vamos Que hoy empezamos Así que vamos Suscríbase No cuesta nada Apoye Pocas veces usted apoya Aunque usted sea un hater mío Y usted no aguante mis críticas Por lo menos apoye Que en pocos apoyan Aquí siendo sincero Si son otros Si lo apoyan Pero a mi no me apoyan Porque realmente yo le doy Donde más le jode En el corazón Y en el fanatismo Pero por eso por lo menos Apóyeme Pues bien Vamos a pasar con el siguiente tema Muy bien Vamos con el siguiente tema Y es sobre la revisión De Nintendo Switch Que claramente tiene mejora En la batería Y un rediseño por dentro De lo que es la consola Se ha probado el Zelda Breath of the Wild A ver cuánto dura ¿no? Dándole a ver Lo que es como una especie de text Para ver si realmente Mejora la batería Y el videojuego duró Cinco horas y media Pudo durar lo que fue Zelda Breath of the Wild Jugando El sujeto Haciendo la prueba Que claramente Si hay una mejoría En la batería Increíble Esto dura Bastante No ha pasado A durar muchísimo más La batería De Nintendo Switch Con esta nueva Revisión Lo que yo no entiendo Es lo siguiente Va a salir Va a salir Una Nintendo Switch Light Y claramente No dura Lo que va a durar Esta Va a durar Un poco mejor Que lo que dura La Nintendo Switch Normal Y claramente Lo que yo pienso Es lo siguiente No será que dentro De un año O dos años Harán otra Revisión De la Light Con mejora En la batería También Porque es injusto Que supuestamente Una Light No tenga Lo que dura Esta Cuando es otro Modelo Aunque sea de la familia Pero claramente Es el modelo Exclusivo Para la portabilidad Y que no te dure Igual que esta Claramente A mi me deja Claro Que van a lanzar Otra revisión Mejorando Lo que es La batería De la consola Y esto es increíble Eso es lo que me da A entender A mi Yo analizando Porque realmente Yo soy una persona Analítica Yo digo Bueno Esta revisión Dura 5 horas Y algo Casi 6 horas Pero la de Nintendo Light No dura eso Y prácticamente Tiene que durar eso Tiene que tener Los componentes De esta Pero quitándole Lo que es Claramente Acoplarse Los Joy-Con Lo que es El dock Porque es Exclusivamente De lo que es El modo portable Pero no va a durar Eso No va a durar Que claramente Puede haber Otra mejoría De la Light Que mejore la batería Mucho más Entonces que Vamos a ver No entiendo Claramente Nintendo Se la quiere pasar Vendiendo Revisión Otro modelo Realmente igual Que Nintendo 3DS Que cuantos Modelos hay 2DS 2DS XL 3DS 3DS XL También New 3DS Y no se Cuantos Modelos Más Así será Nintendo Switch Porque claramente Eso es lo que refleja Yo quiero que alguien Me explique A ver Alguien Por favor Porque yo no entiendo Porque yo no entiendo O me hago el que no entiendo Para que usted me lo explique Como es posible Que una Nintendo Switch Lite Dure poco Dure una hora menos Que esta revisión No Claramente es porque Vendrá otra revisión Vendrá otra mejoría Para la Light Porque es imposible Yo no entiendo Claramente Debería durar Igual que esta Pero no va a durar Claramente No va a durar Y la consola Que va a tener Mejor batería Será la revisión Y no será la Light Que es entrada 100% A esto Del modo portable Pero claramente Se nota ya Por donde va Nintendo Revisiones Mejores modelos Cada un año O cada dos años Al parecer Pues bien Vamos a pasar Con el siguiente tema Muy bien Vamos con este último tema Ya para cerrar Estas noticias 3 por 1 Y tenemos que Minecraft Luego de ser el número 1 Luego de Haber derrotado A Fortnite Que esta en baja ¿No? De repente Llegó un youtuber Llamado PewDiePie PewDiePie Hizo un video Que yo lo vi Me salió recomendado Donde el decía Claramente Que vio el auge De visitas Porque se puso A jugar Minecraft Y dijo claramente No se cuantos Millones de likes Dijo Dijo algo de Like Si me dan tantos Like Hago una serie Por un mes De Minecraft Todo el mundo Le dio like Empezó PewDiePie Hacer gameplay De nuevo De lo que es Minecraft Cada video De PewDiePie Usted puede buscarlo 10 12 millones 14 10 El mínimo 9 Como que yo he visto 9 por ahí Tratándose de Minecraft 9 Que hicieron Que hicieron los demás Youtubers Vieron esas visitas Oh PewDiePie Esta jugando Minecraft Yo vuelvo De nuevo Después Que se pasaron Diciendo que es un juego Para niños Rata Que es el videojuego Que nadie juega Eso Vieron a PewDiePie Todos encima Ahora de Minecraft Porque PewDiePie Lo juega Y no solamente Porque PewDiePie Lo juegue Es por los View Que ahora mismo Genera PewDiePie Con cada video Diario De Minecraft 10 millones De visitas Eso es demasiado Eso es demasiado Entonces Que hace Que Minecraft Ahora mismo Esta subiendo Estaba como De numero uno Pisoteando un poquito A Fortnite Luego de durar un tiempo Resurgio Como el ave Fenix Lo que es Minecraft Y de repente Viene otro videojuego Llamado Roblox Este videojuego Es como una especie De videojuego Donde tu puedes crear Lo que te de la gana Imaginacion Quiero crear esto Quiero hacer un videojuego De esto Me recuerda mucho A este videojuego De Playstation Llamado Dream Donde claramente Como que se parece Con graficos mejores Cosas mejores Pero claramente Viendo este videojuego Ya como que noto Como que se parece Lo que es la temática De juego Crear lo que te de la gana Lo que tu tengas en mente Tu lo creas Esto es Roblox Que es lo mismo Que sera el videojuego De Dreams Que es para Playstation 4 Muy bueno Entonces Claramente De la nada Sale este juego Lo habia escuchado Pero No lo habia visto Veo un gameplay Me dije Bueno Vamos a ver un gameplay De este Roblox Realmente Me pongo a ver Todos los gameplays Siempre habia un niño Y habia mayormente Un adulto Con el Ah Diciéndole cosas Oh mira aqui Haz esto Vamos a hacer aquello Vamos a entrar Porque tu creas Y la persona visita Lo que tu creas Tipo como Mario Maker No Pero esto es mas viejo Mario Maker Se parece mas a esto Porque este tipo De videojuego Tiene mucho tiempo Ya Claramente tu creas Y la gente viene Y juega lo que tu creas Asi lo tiene Mario Maker No Pero este videojuego Es primero Entonces Que los niños Hacen lo que le da la gana Hacen lo que tienen en mente Vienen otros niños A jugar a su nivel Y eso es lo que esta Ahora mismo Jugando Cien millones De personas Cien millones De personas Cada mes Juegan Roblox Increible Increible Esto es La cuna De los casuales Me imagino Esto es como El jardín Del edén De los casuales Igual que Minecraft Tambien Pero creo que aqui Hay mucho mas Aqui esto es como La flor de todo Aqui realmente Es donde salen Todos los casuales Pero esta bien Este tipo De videojuego Pero me sorprende Que cien millones De personas Jueguen eso Cada mes Aunque en el videojuego Tu puedas hacer Lo que tu tengas en mente Todo lo que es Realmente la creatividad Que tu tengas Pero claramente Como que el videojuego Es de bajo presupuesto Y realmente Lo que se gana esta gente Con este videojuego No tiene nombre No tiene nombre Pero bueno Me sorprende Asi que Minecraft De nuevo A numero 2 Y ahora el numero 1 Se llama Roblox Que es un videojuego Que claramente Escuché de el Pero no sabia Que era como Tan asi Pensé que era algo mas No se No se cual de los dos Se ve peor Compitiendo No Claramente por el Que se vea mas feo Pero a la vez El que sea mas creativo Al parecer es Pues bien Hemos terminado Con estas noticias 3 Por uno Quiero que me escriba Ahí en los comentarios Si esto le sorprende De este videojuego O no Que 100 millones De personas Lo jueguen Cada mes Cada mes Increible Y destrona A Minecraft Que ya Minecraft Habia destronado A Fortnite Me lo escribe Ahí tambien De los demas temas Si le interesa Todo me lo escribe En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el locongamer Digo hasta luego Me quite a que A loquear Por ahí Hasta la proxima Locones Bye Chau